Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo estás? Gracias por ver el video. Pero está buenísimo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Disculpen nuevamente. Voy a recurrir a los amigos de Be Connected. Esto parece una publicidad, pero bueno. Internet de respaldo. Los genios de Fiverr te la han cortado internet. Así que por suerte teníamos internet de respuesta, pero hasta que uno lo prendes y conecta todo, por no poner directamente Be Connected, que anda siempre bien. Así que, bueno. Gracias. Y disculpen a todos y a vos sobre todo, que lo estabas escuchando. Así que mil disculpas. Ahí Vero, ¿me escuchás bien ahí? Sí, te escucho perfecto Ah, bueno, bueno Yo lamentablemente me quedé cuando estábamos hablando De cómo incluir Que estábamos uniendo a todos los que les guste Ofrecer algo y a los que obviamente Estén aptos y deseosos de recibir Información y yo te quería preguntar ¿Cómo conectan a los dos mundos? O sea, si yo soy profe de algo ¿Cómo me tengo que registrar en la plataforma? ¿Les pago algo a ustedes? ¿O es una comisión por lo que la transacción? ¿Cómo funciona esto para ustedes? Bueno, hoy en día Si la persona que nos está escuchando Dice, che, yo me gustaría Empezar a enseñar X materia Es muy fácil O sea, entran a aprendo.app O lo googlean Aprendo o buscan en la Play Store Aprendo Y se crean un perfil de profesor O sea, un usuario Donde completan qué es lo que saben Y qué La clase que les gustaría dar Sobre qué trata El precio Y bueno, si sería virtual o presencial Y ya con eso quedan Quedan disponibles Se crea una publicación Para que un alumno Una persona En Aprendo Cuando esté buscando Ese tipo de clases Pueda encontrar La publicación del profesor Y decir Wow, me gusta mucho este perfil Vamos con este Y ahí se reserva la clase Y después coordinan El profe y el alumno Para el encuentro virtual O presencial Y que se concrete la clase Ah, qué bueno Y esto se paga a través de la plataforma ¿Cómo es el...? Hoy en día El pago se hace Por fuera de la plataforma Y todo Pero es todo O sea, el registro es gratuito El registro siempre va a ser gratuito Y estamos pensando Junto a mi socio Crear diferentes opciones Y nuevas funcionalidades Que ayuden a la experiencia del usuario A que toda la experiencia De la clase extracurricular Pase por la app O sea, que tengas toda la solución integral A un botoncito de distancia En el celular Y entonces estamos viendo Además de facilitarle el cliente al profesor También facilitarle el medio de cobro Y que sea muchísimo más sencillo Claro Y en este caso Ustedes Hoy por hoy ¿Cómo es el negocio de la plataforma? El negocio de ustedes ¿Cómo? ¿Por dónde pasa? Porque si el pago va por fuera Y si hace una clase presencial Se conocen Y ya no están más dentro de la plataforma ¿Cómo sería eso Para que a ustedes les quede Entrado? Y como para ganar también No tiene que ser un negocio sustentable Sí, obvio Bueno, hoy no tenemos monetizado el emprendimiento Pero una de las primeras hipótesis Para poder monetizarlo Es este modelo que te acabo de decir O sea, que él cobre una comisión Por las transacciones dentro de la plataforma Y también otra opción Es que los profesores puedan destacar sus publicaciones Por ejemplo, vos enseñás matemática en tu barrio Y querés aparecer primero Entonces pagás un poco O pagás un porcentaje más Para conseguir más alumnos Pero entonces nosotros lo que vemos Es ofrecer un valor tal Que el profesor Vea Aprendo como un socio estratégico Que diga Me conviene usar la plataforma Porque esto realmente me ayuda Con mi trabajo En el día a día Y a conseguir nuevos clientes Entonces estamos apuntando a eso A refinar A mejorar la propuesta de valor Para ser socios de los profesores Mirá vos ¿Y ustedes cómo lo comunican esto? Como bueno, no lo estás monetizando ¿Cuántos profesores ya tenés en la plataforma hoy? O gente que quiera enseñar algo ¿Y cuántos alumnos ya se han registrado? Bueno, tenemos 3.000 usuarios Y por lo general Tenemos un 70% de alumnos Y un 30% de profesores Es algo que Ese porcentaje es algo que siempre Se estuvo manteniendo en el tiempo Desde que lanzamos hasta ahora Y lo cual está genial Porque hay un montón de clases Y también hay un montón de clientes disponibles Claro, claro ¿Y la parte de la estrategia de marketing Ustedes para tener más contactos Más alumnos Que llegue a más lugares recónditos Para que justamente Aporte valor de cualquier rincón A cualquier rincón Haya un profe y un alumno ¿Cómo la están manejando? El tema de la comunicación De ustedes, las redes Bueno, usamos mucho Todo lo que es redes digitales O sea, las redes sociales Para lo que fue pauta publicitaria Eso hasta el momento Nunca hicimos Y está en el plan del 2021 Hacer pauta publicitaria Sí, pasa que Y acá también lo digo De forma muy honesta O sea, somos emprendedores No teníamos presupuesto Para poder invertir en eso Pero las cosas que sí podíamos hacer Las hacíamos Y muy bien Entonces, ahora La idea en enero, febrero Ya va a ser pauta publicitaria En Facebook En Instagram Pero siempre estuvimos manejando Con las redes sociales Y con prensa O sea, todo digital Hicimos Y de esa forma también La app se va dando a conocer Y la gente lo recomienda Y se lo descarga Y lo utiliza Y está buenísimo Claro, el trabajo más orgánico Todo orgánico Sí, sí 3.000 estudios Que vinieron orgánico Claro Es lo que más valor tiene Y lo que más cuesta Obviamente Así que Felicitaciones por eso Y ahora estamos justo viendo Imágenes Para los que nos estén escuchando Estamos viendo imágenes De Conectate con alumnos Y enseñar lo que te apasiona Son frases de aprendo Y con lindas gráficas Que Obviamente Para cuando Después por YouTube O en las redes que lo ponemos Ya van a ver también ustedes Porque Generadoras TV Es la radio que se ve O se escucha y se ve Así que Buenísimo La verdad que Fue una lástima Que se haya tildado En ese momento Y bueno Está medio trabado Pero se escucha Se escucha bien Parece Así que Eso es lo importante Y que se te escucha vos Vero Que es lo más importante ¿Cómo Son los planes Justamente de crecimiento? Porque ustedes ahora están con el Me dijiste que Empieza Así en febrero Por ahí Pero De 3.000 alumnos Y profesores En total de 3.000 Ustedes ¿Cuántos piensan escalar En los próximos años? ¿O tienen algún plano? ¿O están viendo Qué pasa justamente orgánicamente? Bueno Algo que estamos viendo Junto a mi socio es Y también De hecho Son uno de los Primeros El foco Y el objetivo Que tenemos Para el primer trimestre Del 2021 O sea Ahora estos días Terminar de cerrar Los planes Para el 2021 Los objetivos A gran escala Del emprendimiento O sea Pensar Bueno ¿A qué número Queremos llegar? ¿Y cómo podemos hacer Para llegar a eso Con los recursos Que hoy tenemos? Y si necesitamos otros recursos ¿Cómo hacemos para conseguirlos? Entonces No No tengo un número Para decirte ahora Pero sí te puedo decir Que somos muy ambiciosos Que queremos hacer crecer La plataforma A cientos de miles De usuarios Porque es algo Que no solamente Funciona bien en Argentina Sino que es un modelo Que la gente Lo ve en las redes sociales Y nos llegan un montón De mensajes Para que estemos también En otros países De Latinoamérica Y eso la verdad Que por un lado Nos da lástima Ver que Hay tanto Por hacer en educación O sea Que todavía no se hizo Pero por el otro lado Nos inspira mucho A seguir adelante Porque sabemos Que es algo Que tiene mucho valor No solo para Argentina Sino también para la región Este tipo de herramientas Tecnológicas Que terminan ayudando A las personas En el día a día Así que Dentro del foco Del 2021 Está Meternos los dos En productos O sea Yo estoy junto A mi socio Que él es el CTO Él es el ingeniero En informática Y se encarga De todo el desarrollo Tecnológico Y vamos a estar trabajando En producto En user experience En mejorarlo En perfeccionarlo Por más que Nunca se termina El producto Siempre hay cosas Para agregar Cosas para cambiar Pero vamos a estar Enfocados en eso Y vamos a también Estar desarrollando Las campañas De marketing Pagas En las redes sociales Y bueno Implementando Nuevas funcionalidades Como esta que te dije De que se puedan Hacer pagos También estamos evaluando Que se puede incorporar Una opción De videollamada Dentro de la app Así es más sencillo Y las personas Lo tienen que coordinar Porque hay plataforma Y todas estas ideas Y todas estas ideas También surgen a partir De feedback De charlas Que yo tuve Con los mismos usuarios Porque esto es lo lindo De estar en el momento En el que estamos O sea Yo puedo darme el lujo De mandarles mensajes A nuestros usuarios Ofrecerles Ofrecerles mi número De teléfono Y que estemos charlando Media hora Acerca de qué Dolencias tienen Cuáles son sus necesidades Qué intereses tienen Y cómo fue su experiencia Con Aprendo Y a partir de eso Entenderlo Estar hablando Literalmente con la persona Que usa la app Y nosotros Como diseñadores De la solución Hacerlo totalmente Personalizado Y que no haya Intermediarios En eso Es algo que Para la etapa En la que estamos Es oro puro Y vemos que Es algo Que va a aprovechar Un montón Qué mejor que medir La experiencia De usuario Hablando con los usuarios O sea Totalmente Literalmente charlando Es lo más Claro, claro No, no Está mortal La verdad que Buenísimo Y el tema Del crecimiento Hay gente que hace De deportes también Porque yo leí Que era una de las cosas Que podían ofrecer Porque puede ser Cualquier cosa Puede ser un hobby Puedo hacer lo que sea Pero por otro lado También Digo con todo esto Que la pandemia Lo que hemos sufrido Y los encierros Gente que daba clases De gimnasia En gimnasios Pasó a ser Por plataformas Por Zoom Meet Lo que fuere Entonces digo Tal vez aprendo Es una oportunidad Para emprendedores De deportes Que dicen Yo quiero tener mi grupo Y le puedo enseñar A gente De cualquier parte O sea que también Está bueno Se hacen conocidos A través de De la plataforma Totalmente Es algo que Que re puede funcionar No solamente Para en el deporte Sino también En cualquier rubro También tenemos Muchas clases De danza Virtuales De instrumentos De música También de capacitación Profesional Hay de todo O sea la verdad Que la persona Que nos está escuchando Invito A que entre En aprendo.app Con doble p Aprendo Y que descubra Todas las clases Que hay Literalmente Podés explorar Todas las categorías Que existen Y vas a encontrar Clases De cualquier cosa La verdad Que está genial Es muy interesante Ver cómo pueden existir Disciplinas Tan variadas Claro La verdad Que es buenísimo Y cuando Hay alguien Que quiere enseñar Y alguien Que necesita aprender Y que están todos abiertos El mejor canal Va a ser Aprendo Así que está Buenísimo Que exista Buenísimo Que esté Decinos otra vez Donde te pueden ubicar Así te van Porque ya se nos voló El tiempo Tenemos que ir a la tanda Pero así Otra vez Aprendo.app Y tenés Otras redes Sí Bueno Si me quieren contactar A mí Y ver un poquitito Más sobre mi historia Emprendedora Me tienen como Vero Silva Con doble I En las redes sociales Vero Silva Y Para entrar a Aprendo Registrarse Chusmearlo Es en Aprendo.app Aprendo con doble P Y app con doble P O también buscarlo En la Play Store O googlearlo Y van a poder encontrar La plataforma Es completamente gratuito Y si necesitas una clase O conocés a alguien Que le interesaría Empezar a enseñar Clases particulares Recomendáselo Que es gratuito Esto es desarrollo argentino Para seguir promoviendo La educación Y el trabajo En el país Qué grande Es buenísimo Y bueno Para Te pido un breve Un breve resumen De tu historia Emprendedora Porque dijimos Que bueno Me van a insultar Un poco acá Después en privado Pero vamos Nos extendemos Un minuto más De lo que habíamos dicho Porque me encantaba Tu historia Porque yo la leí Entonces bueno Tiranos ahí Un resumen Un breve resumen Voy a hacer lo posible Bueno La idea de Aprendo Surge Por una necesidad Que yo tuve Como estudiante Estaba en la facultad No encontraba Profes particulares Los que conocía Los que conocía No los podía pagar O vivían muy lejos Y tuve 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 esta necesidad Y me di cuenta Que no existía Ninguna plataforma Que brindara esta solución Y tuve la idea loca De decir Bueno Lo hago yo Pero qué pasa No tenía No tenía ni idea De nada De tecnología No tenía tiempo Porque trabajaba Para poder pagarme La facultad No tenía equipo Porque mis amigos También tenían 20 años Y estaban Haciendo otras cosas Con su tiempo libre Y no tenía Mucho menos dinero Para invertir Entonces Fue muy desafiante Empezar a emprender En un ámbito Completamente desconocido Y sin ninguna herramienta Pero de a poco Entender El potencial Que tenía Esta idea Como generadora De cambio En la sociedad Me inspiró muchísimo A seguir adelante Y tener paciencia Y decir Bueno De a poco Voy dando pequeños pasos Que me van acercando El día de mañana A crear Esta aplicación Que para mí Ya era un sueño El hecho de crearlo Yo esto lo digo Yo estoy cumpliendo Un sueño El hecho de decir Mirá Tomá Te muestro Aprendo Usalo Es algo que Por un montón de tiempo Me desvelé Trabajé Un montón Para que sucediera Y estamos muy orgullosos De lo que pasó En 2019 Ya se suma Mi socio Javier Posi Y con él Desarrollamos La plataforma Que está hoy disponible Pero antes Estaba sola en el equipo Y tuve que Ingenier Mesla Para encontrar Distintas formas De ir haciendo Este proyecto En realidad Hice alianzas Con instituciones Participé De un montón De concursos Y también Participé De muchas Clases Y capacitaciones A emprendedores En diversos temas Algo que fue Clave Para comprender Primero De qué trata El ecosistema Emprendedor Cómo se hace Un plan De negocios Cómo Cómo podemos Mejorar La experiencia Con los usuarios Y nada Si acá hay alguien Que está escuchando Y tiene una idea O tiene un emprendimiento O sea Lo único que me gustaría Decir es que Todo se aprende O sea Todas las personas Que son cracks En algo Que marcaron La historia En algún momento Empezaron desde cero Así que tengan Su poquitito De paciencia Que todo se aprende Y por más que haya errores El error más grande Es no sacar Ninguna lección De eso Y no es todo Color de rosas Cuando se es emprendedor Pero si uno Tiene la fuerza Y la resiliencia Para seguir adelante Y confiar en su visión Los resultados Pueden ser Sorprendentes Sí Bueno Felicitaciones Y Equivoquémosnos Pero bien rápido Como para poder Crecer más rápido Todavía Y si nos equivocamos En algo Y nos chocamos Que no sea dos veces Con lo mismo Una enseñanza Equivoquémos Pero no dos veces Sobre lo mismo O sea que está bueno Así que bueno Te agradezco muchísimo Te deseo lo mejor Y bueno Ya estaremos en contacto Para 2021 Arrancar con alguna edición De un video Con Mujeres Generadoras Como te dije anteriormente Así que vamos con todo Y felicitaciones nuevamente Muchas gracias Y bueno Gracias también A los que nos están escuchando Por favor Bueno Un lujo que nos dimos Una genia Vero Con Aprendo Vamos a la tanda Con todo Nos pasamos el tiempo Que no me reten Por favor Tincho y Javi No me reten Enseguida volvemos Con más información Generadores TV Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Bolso Barbijo Bloqueador solar Alcohol en gel Barbijo Sombrilla Reposera Carpa Barbijo 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 Este verano Donde vayas de vacaciones Sumale el barbijo A tu lista Mantén 2 metros de distancia Lavate las manos frecuentemente Usá alcohol en gel Reunite en espacios abiertos Y no compartas el mate Ni la vajilla Depende de todos Que podamos seguir disfrutando Este verano Disfruta y cuídate Conoce más en Seguramente te enteraste Que hace muy poquito Lali Espósito Pasó a formar parte Del Dream Team de Puma Convirtiéndose prácticamente En una de las máximas figuras De celebrities Que viste en la marca alemana Hace rato que Puma Sigue al mundo urbano A los influencers A los celebrities Sus campañas son dirigidas A ellos Sin quitar el foco Por supuesto Del deporte Pero con la contratación De Lali Lo que busca Puma Decirle a sus consumidores Es que este año Que el 2021 Mejor dicho Van a estar muy cerca de ellas Que las van a acompañar Y justamente Lali Que es una referente En el mundo de las mujeres Que es una referente En el mundo team Bueno Va a ser la figura Que Puma Va a activar Para llegarle a ese público Y seguir acompañándolas Muy buena movida de Puma Que como lo dije recién Sigue activando A los celebrities Junto a los influencers Y ahora se mete de lleno Con las mujeres Bueno Puma Sigue activando Y ya empezó a jugar Y ya empezó a jugar Y ya empezó a jugar el partido El 2021 Tema Y ya empezó a jugar el partido Es de primera En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venimos a encontrarte Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Hacer crecer Tu empresa es más fácil Estando informado Sabemos lo que tu empresa necesita Seguimos escuchando Generadores TV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y volvemos con todo Javi con la placa de nuestro invitado Así lo presentamos Hola Ahí estamos Volvimos con Generadores TV Y nuestra invitada es María Yut, creadora de María Social ¿Cómo te va María? Encantado ¿Cómo estás? Encantada Mucho gusto Qué bueno Qué bueno tenerte Bueno, gracias por darnos parte de tu tarde Y bueno, contanos bien por dónde va la marca del proyecto María Social Que es Moda Solidaria Inclusiva Que fue creada en 2020 Está buenísimo Es bien de esta época Es bien de esta época Bien de todo el miedo que generó toda esta pandemia Bueno, en medio del miedo y de estar todos encerrados A mí a partir de un regalo Me disparó el hecho de poder ayudar a la gente Es decir, a partir de hacer ropa, medida, etcétera, etcétera Accesorios, todas cosas lindas Buscarle como una vuelta a la moda Y que bueno, que eso sea solidario Una cosa que parece tan frívola, tan lejana de todo Sea un generador para acercarse Y bueno, en vez de tener un lucro personal O que la marca genere un tema de dividendos, digamos, personales Todo el, digamos, lo que se recauda Lo que se cobra Es para alguna ONG o fundación O comedor social, lo que fuere Claro Pero esto, o sea, tampoco está mal generar ingresos O sea, ¿cómo vive la marca, la empresa? Si con el tema de los dividendos Tenés que generar algo para subsistir, ¿no? Exacto Pero bueno, no fue la idea Es decir, a mí lo que me pasaba es que durante mi vida Tanto mi familia como yo Teníamos todo un planteamiento sobre la ayuda Las donaciones, etcétera, etcétera Lo que empieza a pasar Es que te das cuenta que no podés ayudar a todo el mundo Porque se te escapa de las manos realmente Entonces, y más estos últimos años Entonces dije, bueno, está bien Creo un producto o hago una marca Que fue esto La moda Y, bueno, si bien la gente que trabaja Bueno, obviamente cobra su sueldo, etcétera, etcétera Pero todo lo que se recauda Va directamente a la solidaridad Es decir, yo ya me desligo un poco personalmente De esta responsabilidad Que para mí era muy importante Y otros me ayudan a ayudar Por eso Claro No, no Digamos, lo que se factura no es Con un uso personal, ¿no? O para generar dinero propio O sea, van co-creando con los que te ayudan a ayudar, digamos Claro Claro De hecho, las prendas son todas personalizadas Es decir, vos mirás por Instagram Pedís una entrevista Una entrevista Venís, te probaste Tomamos las medidas Decidís qué tela querés Cómo la querés Qué piedras querés Todo es personalizado Hacia la etiqueta Había leído Había leído que la ropa tiene el nombre de quien la compra Exacto Es decir, porque acá no queremos ninguna chapa de nada Es decir, no somos ni los top, ni los super diseñadores Ni nada por el estilo Es decir, tomás un modelo de los que sí puedan llegar a estar en el showroom Y me gusta ese modelo Bueno, que casi siempre tienen nombres de mujer por ahora Una macarena Te pones la macarena Me la quiero de tres color Con eso, con eso, con eso, con eso Listo Cuando unos días antes te avisamos que ya está tu macarena Vos nos traes el ticket o el recibo De donde colocaste el valor de la macarena En qué fundación, en qué comedor, en qué Y te llevas tu prenda Muy bueno La verdad que genial Pero El fin de esto, de ayudar Y eligieron diferentes fundaciones ¿O la gente también elige dónde donar? No Nosotros te podemos sugerir una fundación Pero para Dice que no entremos en ciertas suspicacias Vos podés elegir tu lugar Es decir, a vos te gusta, no sé Ayudar a la fundación Que cuida o que saca a los perritos de la calle O que saca o que es el comedor del barrio O querés ayudar a la parroquia de tu barrio No sé Bueno Con que se pueda constatar que lo hiciste Realmente Casi siempre que las fundaciones te dan un recibo, etcétera Claro, claro, claro Obvio Listo A mí, donde quieras ayudar El tema es ayudar El tema es ser solidario Y realmente ser solidario Si a partir de ser solidario Tenés un incentivo Como puede ser Ponerte algo lindo Buenísimo Yo lo pensé Bienvenido sea Claro Quizás haya En maneras mejores A mí sí me ocurrió esta No, no Está buenísimo El tema que Por lo menos A mí no me quedó claro Por ejemplo Me gusta el vestido Macarena Quiero comprar el vestido Macarena Por decir algo Una prenda, un vestido, un pantano Lo que fuere Macarena Yo compro el vestido Macarena Sale mil Entonces Yo te llevo un ticket Que doné mil Y vos me das la prenda Pero y ustedes ¿Cómo compran la tela? ¿Le pagan el sueldo a la gente? Eso es lo que no me Bueno A ver El tema personal De cómo sale Es decir No tengo problema De pagar un sueldo No tengo problema De pagar la tela Bien Simplemente Antes Todo ese dinero Yo lo donaba Ahora Aparte de eso Va a una donación Bien Perfecto No, no, no Yo no tengo Sí, sí, sí Son inversiones tuyas Donaciones tuyas Quería Hiciste una empresa solidaria Absolutamente Con tu propio capital Lo sé Y listo O sea, listo Ya está clarísimo Sí, sí Lo que pasa es que Bueno En tu pregunta Entra todo el mundo Pero es como Pero no vas a ganar plata Pero te vas a fundir Pero eso Pero que yo digo No, no, no Pero independientemente Que ganes o no ganes Si hay que comprar la tela Y pagar un sueldo Aunque vos ganes cero O sea De algún lado Tienes que salir Bueno Sale de vos Perfecto Tenías la posición para hacerlo Y es maravilloso Y está buenísimo Porque estás haciendo algo Que de hecho Está bueno Te gusta Y disfrutás lo que haces Y encima Ayudás libremente Al que la gente elija Y no es por hacer una marca Ni nada Así que está buenísimo No La verdad que acá Si hay algo que puedo aclarar Es que no hay ego No me interesa el protagonismo A mí me dicen Bueno Te ves como una futura No No me interesa Es decir A mí lo que me interesa De esta marca Es que todos Nos juntemos De a poquito Con cien Con doscientos Con mil Con cinco mil Con quince mil A poder ayudar Distintas Que se yo Instituciones ONG Lo que vos quieras Podés Por ejemplo Que te compras una prenda Y no querés destinar Todo ese dinero A la misma ONG O al mismo comedor Bueno Lo haces con distintas Eso es tema tuyo El tema es que vos entiendas Que vos Cuando compras algo Para Maraya Moda Social Es Para Todo ese dinero Que sea solidario No Está Está buenísimo Y está maravilloso Y Se me ocurren mil preguntas Pero bueno Viste Como son los tiempos Tiranos Hay una Hay una Que está Muy buena Más allá De ayudar Donando A las instituciones Para que den de comer O lo que fuere También está bueno Porque estás ayudando Generando empleo Entonces digo También esa balanza Viste como a veces Se escucha poco Pero que la educación Y la generación De empleo Sería Lo más importante No los planes sociales Por ejemplo Como dicen todos Que la verdad Trabajo digno Vos estás No solamente ayudando Con las donaciones A diversas instituciones Sino que también Generás empleo Que eso tiene un valor Absoluto Está buenísimo Yo creo que Son dos valores Agregados Claro Por eso A ver Y suena tan raro Que la gente Lo primero que Me está pasando En esta cuestión De darse a conocer Que Como que No le encuentro Buscan como ¿Y dónde está la trampa? ¿Y dónde está esto? ¿Y dónde está aquello? En ningún lado A ver Es tan atípico Que una persona De trabajo Y además A partir de Dar trabajo Quiera Ayudar a un otro Yo solita No puedo Ya no No me daba Demasiado más El cuerpo Ni el resto ¿No? Entonces Aúnémonos Todos No esperemos A la cena De coas De cindalés ¿Me entendés? Y tampoco Ser careta Es decir Si querés ayudar No digo que esa gente Sea careta Por Dios Pero Si querés ayudar Anda Y hacerlo Anónimamente Que es como Vale más También Una ayuda Porque acá Podés ayudar Sí Podés ayudar Y la verdad Que Es más Vos Ni ponés A quién Hay que ayudar Simplemente El que ayude De verdad Y te muestra El ticket Que ayudó Ya tiene derecho A llevarse lo suyo Me encanta La parte Viste Ya no me pregunto más No me parece más Nada raro No entendía Entendí Que sería de fondos propios Listo Ahora está buenísimo Pero le empecé A buscar otras vueltas Que positivas Más allá Que la gente ayude Es que generás empleo Y eso está bárbaro Podés Es más Pensando en el futuro De que más gente Se contagie de vos Y que entienda este modelo Se pueden generar Más puestos de trabajo Que a mí lo que Me perjudica Del país donde vivimos Es que cada vez Hay más gente sin trabajo O sea Debe haber más planes sociales Que está Pobre gente Lo necesita Y está bien que lo reciba Pero digo Nos preocupamos mucho Por los planes Pero no por el empleo Y vos Generás empleo Pero aparte También se ayuda a instituciones Entonces tenés esa Esa dualidad Que me encantó Olvidate No le veo trampa No le veo nada Está buenísimo Ni le busco Ni le busco O sea Está genial Y me encanta Hay una cosa Que me gustaría Opinar De lo que estabas diciendo Que vos decís No Que sea anónimo Pero el hecho De que no sea anónimo Como lo que vos Estás haciendo ahora Porque no está siendo anónimo Lo estás haciendo en un medio Pequeño Humilde Pero es un medio Lo que quiero decir Es que Está buenísimo Porque contagiamos A las personas Cuando transmitimos Entonces digo Tal vez es mejor Que no sean anónimos Para que más gente Que piense como vos Y actúe como vos Contagie a otros Para que puedan emprender Y que puedan hacer Este tipo de acciones Que más allá de ayudar A la institución que sea Generan empleo Que eso es lo más valioso También hoy por hoy Sí Y otra cosa Que quiero A lo que voy Con anónimo Es que no hay que salir En una revista Bien O no hay que salir En una foto Uno Yo ahora estoy saliendo A los medios Bueno Esto empezó En Instagram En octubre Es decir Es muy nuevito Pero yo creo Que genera mucha cosa Porque Como dirían los chicos Es muy loco Todo Y bueno Estamos con Se estaba escuchando Con esto de Puma Mientras estaba esperando La nota Nosotros Nació una cápsula Que la representa Lucas Poggi Lucas Poggi Y bueno Y la idea también Es la inclusión De En la moda De hacer moda Para gente Que está En silla de ruedas O está Impedida De alguna Movilidad Puede ser Crónica Momentánea Pasajera Pero bueno Distintos tipos De También de ropa ¿No? Pensar en ropa Y en ponerse lindo Cuando estás ¿Qué sé yo? Estás O cuadripléjico O estás Por alguna enfermedad Tuviste que quedar En una silla de ruedas Con todo lo que implica Por ejemplo El colocarse Una prenda La gente No sabe Toda la imposibilidad Que hay Para colocarse Un pantalón Por ejemplo O colocarse Una casaca Una remera Si vos No tenés Movilidad En los miembros Superiores Ponerse una remera Es todo un tema Entonces Por ejemplo Las remeras Se pensaron Tiene que estar adaptada Para La dificultad Obviamente Desde el diseño Desde los materiales Tiene que estar adaptada Pero no tiene que dejar De tener Ser moderno No tiene que dejar De ser lindo Y no tiene que dejar De tener características De diseño agradable Exacto Entonces se piensan En los imanes En los cierres laterales En los bolsillos Para las ondas Y bueno Y todo eso también Que las marcas Lamentablemente No lo piensan Por los costos Por un montón de cosas Nosotros sí lo pensamos Y bueno Entonces es Es otra cosa más ¿No? No solamente hacer Moda linda ¿No? Sino moda inclusiva Y moda Que al estar hecha A medida Es para todo tipo De talles Y de cuerpo Porque La ley de talles Hay tanta crítica La ley de talles Pero lo que pasa Es que cada cuerpo Es un talle Entonces Nosotros te damos La posibilidad De que tengas Tu talle Por eso La ropa sale Con tu Nombre ¿Bien? Porque Es otro valor Agregado Realmente te va a quedar Perfecta La prenda No hay forma No hay forma Que te quede mal ¿Bien? Muy bueno Muy bueno La verdad que Está Perfecto Te agradezco Lo que están haciendo Porque es maravilloso Y me gustaría Arrancar El próximo año Con alguna otra nota En alguno de los canales Digitales que tenemos Nosotros tenemos Un espacio En LinkedIn En vivo Que se llama Mujeres Generadoras Que es un espacio Empresarial O sea que después Podemos hacer una Si te interesa El año que viene Bueno ya Dentro de un par de semanas Si te vas Si no te vas de vacaciones Y si no en febrero Pero Para arrancar el año Dale dale Porque está Está bueno esto Y seguir pensando Cosas juntos Está muy bueno Así después le digo a Tincho Que nos contacte Así A nuestro productor Así seguimos Y la verdad Felicitaciones Porque hay mucho más Para hablar Y así tenemos En un espacio De una hora En un vivo Y podemos hacer Desarrollar más Y me podés preguntar Todo lo que quieras Dale dale Me encantaría dejar Algo que yo Ayer lo dije Y creo que Así de real Estuvimos en un año Pasamos un año De tanto miedo De que el contagio Es miedo Y si bien Hay una pandemia Que es real Etcétera Etcétera Pero creo que El miedo Es una pandemia Más profunda Y la ignorancia Y la estupidez humana Es mucho más profundo A veces Que Este Lo que está Pasando Que es terrible Pero yo lo que pido Es que nos contagiemos En el dar Y en el amor Bien Es decir Que generemos Un Un pensar En el otro Porque hay Mucha gente Que nos necesita Y que no tiene voz Ni tiene voto Bien Perfecto Muchísimas gracias Y la verdad que Brillante esto Que estás haciendo Y bueno Ojalá que Escuchen Mucha gente Y se contagien también De lo que vos estás haciendo Así que bueno Te deseo felicidades Mariah Y sigamos para adelante Igualmente para vos Y para todos los que trabajan Con vos Y El año que viene Nos juntaremos Nuevamente Virtual Aunque sea Para hacer Uno de estos espacios Muchísimas gracias Mariah Creadora de Mariah Social Bueno Como les dije Es nuestro Anteúltimo Programa del año Lo estamos cerrando Muchísimas gracias A todos Gracias Mari Sofi Jax Que siempre me acompañan Muchas gracias A Javi A Tincho A Los Marvazos De Comedios Y a todos Grupos generadores Que siempre Bancan y acompañan Ya Pasamos el año y medio Ya vamos camino A los dos años De programas Y estamos muy contentos Y el anteúltimo Programa del año Y espero que no sea el último ¿No? Seguiremos el año que viene No sé Hay que hablar Con esta gente De Comedios Bueno Veremos Un gran abrazo Para todos Nos vemos Y nos escuchamos Y si quieren Cerremos con la Con la plaquita De Spotify Muchísimas gracias Nos vemos Y nos escuchamos El próximo martes En el último Programa del año ¡Suscríbete al canal! Ahora Tienes más herramientas Para tomar decisiones Generadores TV Sabemos lo que Tu empresa necesita Nos volvemos a encontrar El próximo martes De 16 a 17 horas Buena semana Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tienes más Tienes más herramientas